En el video anterior mencioné que las religiones condimentaron con sufrimiento y culpa absolutamente todo y decidí que la culpa era para un capítulo aparte. Bueno, aquí vamos, en el episodio de hoy, la culpa. Recuerdo una de las primeras veces en que el placer estaba asociado con una consecuencia fatal. Cuando estaba en el jardín de infantes empecé a tener mis primeras sensaciones de deseo. Empezaban a gustarme mis compañeritos. Pero había algo que me aterraba frente a eso. La posibilidad de engendrar un feto adentro de mi pequeño cuerpo infantil. Porque claro, en ese entonces la ecuación era simple. Nene más nena más gustar del otro. Igual, bebé. Pero no se preocupen, porque esto se me aclarará gracias a la educación sexual integral. Por supuesto. Ah no, recuerden que estamos en los 90. Lo más parecido a una clase de desi fue esta escena de chiquititas. Bueno, caderas. Recto por acá y recto por acá, ¿verdad? En cambio las chicas... A ver, ¿me muestras esto? Corcho, abrite la camisa. Esa. ¿Qué pasa si le pido a las chicas que se abren la camisa? Y por otro lado fui a una escuela católica, donde la supuesta desi era... Educación para el amor. Tiene que quedar bien claro en la explicación que puede ser papá y mamá, distintamente con el hijo varón o con la hija mujer. Por ahí el papá es un poco más objetivo por ahí para decir las cosas, por ahí convendría en ese sentido. Y necesita así o sí mostrar que en todas las explicaciones que esto es una cosa de personas grandes. Es una cosa que tiene, que es expresión digamos del amor matrimonial, o sea que es por amor, que es de personas casadas, que tiene un fin, que es para tener hijos. Y que esto es una cosa seria. Napoleón Bonaparte dice que... Eh, sí, está citando a Napoleón, está pasando. Una pensaría que esto quedó en los 90, pero no, esto lo dice hoy Gigi Barreto y sus secuaces. Les van a enseñar a manejar la autoconcepción, ¿no? El error, porque no les van a enseñar eso, les van a enseñar y les van a inducir a los chicos a una homosexualidad, a despertar el sexo antes de tiempo, en una niñez, en precoz, homofóbicos. ¿Existe la homofobia? Es una... Pero ellos siempre nos tildan de homofóbicos. Decimos algo en contra del LGTB o hablamos o advertimos, ¿sí? Homofóbicos. ¿Por qué? Porque de esa manera... ¿No tratan de enfermos? Claro, de esa manera ellos... Oh, 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 casualidad. Son unidireccional, es lo que ellos piensan y si vos decís, obras en contra de lo que ellos piensan, te hacen a un lado. Pero aparte... Ellos no tienen tolerancia. Mirá. Ellos no son tolerantes como dicen y permitimos todas las ideas. ¿Mentira? Mirá, no... Faltan a la verdad, perdón. Sí. Pero como todo sistema, tiene sus fallas en la Matrix. Y en mi infancia me encontré con esta maravilla de serie. Por eso hoy, en De los Resumas y lo más, tiempos inolvidables. Esta es una serie canadiense sobre dos amigas que están creciendo juntas y donde lo más importante es el amor. El amor de tu mejor amiga. Este programa se salió de todos los estereotipos de la época y tuvo una escena que en los 90 me voló la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? She's saying, is there something wrong with me if I touch myself and it feels good. Touch yourself where? Well, on the genitals. Oh, like masturbation. Exactly. Gross. De todas formas, volviendo a mi infancia, mi mayor temor era en realidad el infierno. Porque, claro, la educación católica no me iba a explicar que si actuaba egoístamente podía llegar a perjudicar, lastimar, hacer sufrir, no, no, no. La iglesia me dijo durante los primeros años de mi vida que si yo pecaba me iba a ir en el infierno. Para ese entonces, para mí, pecar era sacarle un juguete a mi hermano o decir una mala palabra. Entiendo que es necesario el temita de las reglas para no criar seres del mal, pero, posta, el infierno, ¿no se les ocurrió algo mejor? También habrán escuchado otros cuentos más paganos, como el hombre de la bolsa o el cuco. El coco está en la casa. Entiendo que hay una edad donde los seres humanos no reconocemos la existencia de una otra edad. Pero ya en la escolaridad entendemos que podemos lastimar y que nuestros actos tienen consecuencias, a menos que seamos unos psicópatas. Pero lejos de eso, ¿saben qué nos dijo Dios? ¿Qué nos dijo Dios? Nos dijo que ya veníamos con un pecado encima con el combo. O sea, para sumar confusión a todo, nos dijeron que nacemos con el pecado original. Nacemos perdiendo, nacemos con deudas a Dios. Nos tienen bajo amenaza desde el nacimiento. Para los 9 era una niña católica apostólica romana llena de miedos y culpa. Sumado a esto, empezó la pubertad, el pudor, el odio al propio cuerpo. Recuerdo cuando empecé a sentirme culpable por comer y el entorno no ayudaba. Mirá la placa, no tiene nada. Mirá este gordo, es un lecho. En la adolescencia comencé a medir todo lo que comía, prácticamente hasta el día de hoy. Gracias al feminismo, podría decir que mi relación con mi cuerpo es un poco más sana. Ponele. Aunque 33 años de mensajes enfermizos no se deconstruyen de un día para el otro. Si sentiste algo parecido, contame tu experiencia. Seguime en todas mis redes sociales, comparte el video y dale alegría a tu cuerpo. ¡Ay!